¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡נסs! ¡Suscríbete! 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 Y reunión manda gubera ew en la en la Y no me gustaría ver que eres vida ¡No! 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 Es hipórico de la joya y el marmón Tus mejores años clandestinal Es muy difícil de ahogar eso empieza a ser un laberinto de la salida de la salida ¡Besas a su calor! ¡No! 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 No siento algo, pero solo me importa No me importa, puedo el tiempo a escuchar Una dispera, me lo bendigo, yo bebo color Y la vida que llena sucia, sabor Una chavala chorreando, le da por mirar Y de vueltas no fueras, ya era bonito Cuando me enteras, tú soy cobalido Cuando me enteras, tú la que llena sucia Me enteras, ya era bonito Me enteras, tú y la verdad Te amasino, amasino, harika nema, mandi pudi no Te amasino, amasino, arika nema, mandi pudi no Te amasino, 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 amasino mani pudi no Un palo macho no, amasino, amasino, amasino ¡Suscríbete al canal!